Hola, bienvenida a Let's Rock! Yo soy Aron Gartle y en este video vamos a abrir lo que el cassette player de Evanescence el complemento del boxset de lujo de Foden 20 aniversario, te invito a que me acompañes y comencemos Finalmente tengo ya mi paquete de el puro Walkman o cassette player de Evanescence como se supo venía retrasado, primero se mandó lo que es el boxset de la mariposa y una semana después se mandó el puro reproductor del cassette. La caja es del cartón del color café con el acabado no es mate no es brillante y en la parte superior podemos ver un fragmento de la portada de Foden que es la mirada de Amy y en esta parte la boca y el logo de Evanescence en los costados podemos ver las especificaciones técnicas del dispositivo cassette player grabadora con micrófono externo playback distortion señal a ruido para audífonos y baterías un cable USB para un adaptador AC que nos viene incluido y del otro costado podemos ver el logo de Evanescence la parte trasera solamente la frente de Amy que completa esta parte y en el fondo nos encontramos con el símbolo de Evanescence al abrirlo aparece un instructivo que usualmente no leemos simplemente lo ponemos a un lado ya cuando tenemos alguna duda de cómo funciona cierto botón vamos a buscarlo pero usualmente todos estos instructivos no los leemos déjame en comentarios si tú eres de los que sí leen y hacen paso por paso lo que parece en los instructivos podemos ver aquí el reproductor en papel burbuja y a un lado aparece el cable y la batería es el que tiene USB USB a este conector y aparecen las dos baterías marca G MCEL parece que eran NuraCEL pero no lo son AA ahora sí el reproductor y ahorita se estaba resbalando el reproductor de una doña que no viene sellada así que tengan precaución al abrirla porque se desliza fácilmente y nos encontramos con con la parte frontal de la reproductora viene el icono del símbolo de Evanescence en la parte donde se va a ver el cassette y contiene los motivos que aparecen en la portada de Fallen y los botones aparece el azul que es el de grabar es una grabadora dice que solamente era una reproductora de audio es para adelantar y esto es para retroceder la cinta y detener este lado aparece el volumen que aparece el micrófono y el el espacio para conectar los audífonos entonces en la parte baja y el otro costado que al parecer en este pequeño luneta es como se abre para insertar el cassette es el interior por la parte trasera aparece el logo de Evanescence y aquí aparece para insertar las pilas no se me hace que esté tan reforzado lo que es la tapa el momento de abrirse como que se empuja más de un lado que del otro entonces voy a conectarme adaptado en la parte superior aquí ya tengo el cassette el lado A es hacia el frente para que se escuche y deberíamos escuchar primero el timo de Imaginary en este caso es boca arriba los dientitos la cinta el mismo acá arriba y cerramos listo vamos a comer con el estrado vamos a reto este es el demo de Imaginary para que se escuche ¡Gracias! 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 ¿En los dos? ¿En los dos? Esta vez va a aparecer desde el 10 de octubre de 2001 Continúa Whisper Digo que estás aquí y todo está en el final Seleking a la atmósfera No uno está aquí y me fallo a mí A mí me fallece 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 a mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y así termina el lado A de los temas. También podemos escuchar la ausencia de muchos de los pianos. Sobre todo en Imaginary o en Taking Over Me. Sigamos con esta Listening Party. Ahora vamos con el lado B. Está viendo que los botones ven tanto diferentes. Display debería de ir hacia el lado contrario. Y aquí aparece Rewind, que debería ser para atrás. Y Forward, hacia adelante. Aparecen al resto los botones. En Igual Play debería de ir para esta dirección. Y no para atrás. Hay que tener mucho cuidado en no presionar este botón azul. Porque sería grabar y perdernos de este material ya grabado en este casete. Pasamos a girarlo. Lado B. Insertado. Play. Comenzamos con Going on Dirty Ball. Now I will tell you what I've done for you Fifty thousand tears I've cried Screaming, deceiving and bleeding from you And you still won't hear me Don't want your hand this time I must save myself Maybe I'll wake up for once Knocked home into daily defeated by you Just when I thought I'd reach the bottom I will die again I'm going under Drowning in you I'm falling forever I'm going under I'm going under Drowning in you I'm falling forever I'm going under I'm going under I'm going under Continúa Tourniquet, 2002 Crescent regret and betrayal I'm dying, bleeding Bleeding, screwing Am I too lost to be saved? Am I too lost? My God, my turn again Return to me salvation My God, my turn again Return to me salvation My God, my turn again Return to me salvation Wow Bueno, bastante melancólico No sé si se toca al final Continúa My Last Breath 15 de noviembre de 2001 Hold on to me now You know I can't stay enough All I wanted to see was I love you And I'm not afraid Can you hear me? Can you feel me in your heart? I'm holding my last breath Safe inside myself All I thought of you Sweet raptured life It ends here tonight It ends here tonight Closing your eyes to disappear Closing your eyes to disappear No one is left No one is left No one is left No one is left Don't be afraid Your friend This behind me has a vibe very different A little more funky during the verses Continúa, Bring Me to Life Es la versión de El Menino 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 Definitivamente es una versión diferente a la de El Menino Es la versión de El Menino Pero tiene partes instrumentales expandidas en este demo Y continuamos con el final que son notas de voz Es la versión de El Menino 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 ¡Meow! ¡Chiu! ¡Meow! ¡Suscríbete! 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 pesada metal con electrónica industrial y la parte más sensible que está a cargo del piano y cuerdas orquestales. Te agradezco mucho por haber pasado esta luthering party conmigo descubriendo los secretos de el demo de el cassette Evanescence por el 20 aniversario de Fallen, que atrevemente porque vienen más vídeos muy interesantes. Me voy a un festival muy importante aquí en Monterrey a ver a Blink-182, 30 Seconds to Mars y otros artistas muy interesantes como la mexicana Bruces. Te pido que por favor me regales un like, comentes, compartas con los fans de Evanescence. Por supuesto suscríbete, bienvenido a la comunidad de Let's Rock, activa notificaciones. Yo soy Aron Gardel, esto es Let's Rock y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!